Gracias compañeros, en el estudio principal de LTV Noticias me acompaña Edwin Lanza, el vocero de la Asociación de Funerarias de Honduras. ¿Qué está pasando con las estadísticas? Vemos que ahora los casos y los fallecimientos están pues hacia las áreas rurales. Don Edwin, según lo que ustedes pueden apreciar en cuanto a la venta de esta obra. Buenos días, licenciado Luis. Sí, verdaderamente creo yo que la estadística debe servir al gobierno para prestar atención, así como estuvimos denunciando la alta incidencia en las grandes ciudades como San Pedro Sula, Itegucigal, Pacholuteca, lugares donde ha bajado bastante los fallecimientos por COVID, no así en el interior del país donde se refleja un aumento de un 35% de muertes por COVID, ¿verdad? Y los departamentos donde más incidencia estamos teniendo es en Olancho, El Paraíso, Colón y Lloro. Son lugares donde la enfermedad está acampando fuertemente y es necesario que el gobierno preste atención si en el centro costó que nos hicieran caso. Creo que en estos momentos las estadísticas que nosotros les damos les deben servir para prestar nuestra atención y con ayudar y los alcaldes también tomar medidas respectivas para que no se les vaya a escapar de la mano tal y como sucedió en las grandes ciudades. ¿Cuáles son esos municipios donde se está registrando el mayor número de muertes y que ustedes, según el registro que llevan, podrían estar relacionadas a COVID? Estamos hablando de El Paraíso, Estanlí, Uticalpa, tenemos Santa Bárbara, Copán, Lloro y Colón, pero más fuerte ahorita en el departamento de Olancho, ¿verdad? Es la zona donde más incidencia hay. Entonces tenemos otros 4.675 personas fallecidas hasta ahorita por casos de COVID, ¿verdad? Día a día van falleciendo y la empresa más grande que tenemos con mayor sucursal sobre el día de ayer hizo 11 entierros por COVID en diferentes municipios del país. Ahora, aquí en la capital y en San Pedro Sula, las ciudades donde al principio se manifestó fuertemente esta pandemia, ¿cómo ha disminuido en cuanto a la venta de ataúdes por día, digamos así? Sí, ha disminuido grandemente, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener responsabilidad en decir eso, aquí ha bajado grandemente, pero tememos mucho que con la apertura se multiplique. Que ya podemos ver los centros de triaje que se manejaban vacíos en estos instantes, pues ya hay más afluencia de personas. Es necesario tomar las medidas de precaución de la ciudadanía para que no vuelva a haber un rebrote, ¿verdad? Que use su mascarilla, que guarden toda la distancia posible para que no vaya a volver a pasar lo que sucedió hace poco, donde la mortalidad se elevó bastante. Muchas gracias, don Edwin Lanza, el es vocero de la Asociación de Funerales de Honduras, cuando expresa que ya han aumentado la venta de ataúdes en los municipios y en las áreas rurales del país, y esto por sospechas de COVID. Con esta información, compañeros, retornamos al estudio principal.